Hola Rodi, con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Acá pues disculpen el tema técnico ahí que se ha desconectado la visión. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto de desarrollo de la cultura en Panamá Viejo. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Sí, gracias. Mira, nosotros estamos hace unos años atrás conversando con la comunidad y sale la iniciativa que se requiere, como dice, rescatar el patrimonio vivo. Se han escuchado el concepto patrimonio vivo, se refiere a las personas que viven en las comunidades aledañas, a los monumentos históricos. Entonces aquí tenemos un sitio arqueológico y monumentos muy bonitos. Sin embargo, en la parte del pueblo sentimos que quedó aislado, ¿verdad? Entonces allí la cultura que es muy diversa de afrodescendientes, de indígenas, incluso extranjeros como la cultura nica, que tienen una buena presencia, y otras dicen que nosotros queremos expresarnos, tenemos artesanos, tenemos folclor. Y de ahí nace que hacemos la solicitud, empezamos a hacer los acercamientos con mi cultura, con patronato, y ven con buenos ojos el desarrollar una vereda turística, que sería más o menos, me han dicho, oye, ¿se puede parecer como una 13 de Medellín? Sí, puede ser, pero algo como dice Panameño, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a lograr es rescatar a través de la cultura y el arte, mucho de lo que es nuestras tradiciones, contar a través de la vereda, desde la vía cincuentenario, si nos ubicamos desde el centro de visitantes, en frente, hasta el puente del rey, ahí vamos a tener varios espacios que podemos recuperar. Lo que decimos recuperar es que podemos darle un atractivo turístico, y para el local también va a servir para actividades, obras de teatro, que hay un grupo, o varios grupos de teatro importantes en la comunidad. Esto toca varios sectores, desde Barrera Morelos, Panamá Viejo, Puente y Villa del Rey, y podría conectar hasta el límite con la iglesia de San Gerardo Mayela. Rodi, una pregunta, ahora que hablabas de ese contacto con poblaciones habitables, en lugares turísticos o en lugares históricos, no sé si maneja, me imagino que sí. Mi pregunta sería, ¿qué ocurre que en Panamá no se logra tener esto como, wow, vivo en el casco antiguo, vivo en Panamá Viejo, vivo cerca de Portobelo, que en otros países sí es súper desarrollado, y la gente tiene una alta concienciación de ese compromiso que tienes con vivir en los lugares históricos? ¿A falta de educación, falta de comunicación, fallas de las políticas públicas, en el sentido de culturas y patrimonios históricos? Sí, mira, antes de señalar o buscar ahí dónde hemos fallado, yo creo que el área de oportunidad se empieza a desarrollar desde que reconocemos que las personas que están cerca del monumento merecen esa oportunidad, pues, de tener una cultura y una idiosincrasia orientada al turismo. Probablemente en su momento, pues, se han hecho algunos intentos, y es bueno rescatar que si vives cerca del monumento, por ejemplo, puedes hacer un recorrido de los turistas a través del pueblo para enseñarles, mira, aquí se hacen polleras, acá se hacen tembleques, este es otro tipo de artesanías que vendemos acá, y la gastronomía también, que es muy diversa, muy rica, como decían los pueblos afroantillanos, indígenas, que viven en el lugar. Y por ahí empezamos a darle sentido a la cadena de valor, que las personas que llegan al monumento histórico a conocerlo, también quieran recorrer el pueblo, y a su vez, pues, conocer cómo era antes, también contar un poquito de la historia, y recuperar incluso esa ruta por donde pasaba o llegó el Pirata Morgan, por donde pasaban las expediciones hacia Portobelo, de manera que las personas vean, como quien dice, el conjunto de lo que tenemos hoy con la ciudad que fue hace 500 años. Rodi, ¿ha llevado esta propuesta a la Junta Comunal, por ejemplo, de Parque Lefebre, a la Junta Comunal de San Francisco, porque colinda con Panamá Viejo, a su vez, ¿tiene pensado elevarlo, por ejemplo, a la Alcaldía de Panamá, o al Ministerio de Cultura, y si ya ha tenido respuesta sobre este tema? Sí, de hecho, nosotros tocamos la puerta primero con patronato, porque son los que están en el área, y ellos nos indicaron, mira, tener parte de servidumbre municipal y parte que le competa a mi cultura. Entonces, fuimos con mi cultura, que tiene los permisos de esas áreas, y ellos nos dijeron, hay que integrar, hay que involucrar al municipio, a la Autoridad de Turismo, también a los gobiernos locales, como pueden ser de San Francisco y de Parque Lefebre. Sin embargo, esta iniciativa nace de la comunidad, y ahora, pues, que ya, digamos, que se ve con buenos ojos, y dice, oye, sí se puede, podemos cambiar la fachada, que ya no esté así de feo, sino que vamos a hacer un trabajo para que tanto la comunidad, el turista y el local disfruten de pasar por ahí, de bajarse a caminar, comer algo, tomarse fotos. Entonces, ahora yo creo que es el momento oportuno para que las autoridades tomen también su parte y pongan ese granito de arena, y creo que podremos tener en los próximos años una vereda tan bonita como otros países han aprovechado así los pueblos que están cerca de los monumentos. Dándole continuidad a la pregunta de Leonardo, porque la primera pregunta a mí era en el sentido general, pero ahora ya yendo a la parte que usted está manejando. Y Rodri sintió que había interés en estas instituciones porque es que al final hay una iniciativa comunitaria, una iniciativa de la población, pero también esto debería, en cualquier otro país del mundo, el ministerio, ambos ministerios, la autoridad de turismo como el de cultura, deberían que brincar para que tratar de que la población se sienta motivada con el tema de que hay interés en tratar de crear esta vereda para tratar de destacar estas áreas de poblaciones históricas, ¿no? que ellos ponen su grano de arena. Así es, mira, de hecho ya tuvimos dos reuniones, una con Patronato, dos con Mi Cultura, y la respuesta fue positiva. Ellos nos dijeron, el director de Derechos Culturales, Enrique Noel, nos pidió formalidad de la carta, hemos hecho dos reuniones con la comunidad también para hablarles del tema, nos han pedido hacer un censo que va de la parte gastronómica, las etnias, poder identificar, tenemos personas longevas hasta de 100 años allí en Panamá Viejo y Puente del Rey, lo que nos da ese enriquecimiento de contar cómo era la vida hace 60, 80 años atrás y cómo llegaron esos pueblos, incluso desde Azuero, tenemos una población también importante de santeños, de riranos, y eso es lo que nos enriquece el proyecto, que no solamente va a quedarse en unos muros que sí van a ser bien vistosos y es como el atractivo para que las personas caminen y conozcan el barrio, sin embargo, dentro hay otra historia que merece ser contada, en esa diversidad, en esa cultura que tenemos allí, si lo podemos aprovechar, el Ministerio de Cultura va a ser el enlace, es el, digamos, que nos va a colaborar en enlazar incluso con otras instituciones internacionales como UNESCO, que patrocina el patrimonio vivo, y ahí es donde vamos a poder hacer esa combinación y confiamos que sí, las autoridades tienen la disposición de que esto se vaya dando poco a poco y ahí está la clave, si nosotros desde las comunidades también proponemos, podemos lograr que más cosas pasen, yo estoy seguro que muchas personas tal vez han dicho, oye, ahí se puede hacer algo, pero si no damos el paso, si no confiamos en que puede pasar, pues tal vez no va a ocurrir, y ahí es donde estamos dando ese paso con la comunidad para decir, sí queremos que se haga y lo vamos a cuidar. Claro, pero Rodi, el tema es que lo que le decía es porque, por ejemplo, el área de Panamá La Vieja o el área del sitio histórico de Panamá Viejo, de una manera u otra hay que decirlo, fue rescatado por un patronato y ha sido rescatado y mantenido, esa parte viva un poco por el patronato, pero más allá las autoridades como tales y pues con un ministerio de cultura que más que yo llevarle el mensaje o la autoridad de turismo debería ser la parte activa de este tema porque al final del camino la iniciativa no se la puede dejar toda la población y se le puede dejar todo a la gente del patronato porque ya suficientemente yo creo que si se acercan al patronato van a tener más rápidas acciones que de parte porque pedí que haga un censo, eso me parece burocrático. Dígale al señor Noel que se ponga en la pila, oiga. No, Jorge, no, no, mira, al contrario, pienso que la respuesta fue más rápido de lo que nosotros esperábamos. Sé que la percepción a veces es pues que la burocracia y esto nos agobia, sin embargo, la idea fue acogida y lo que nos están viendo no es que nosotros hagamos todo el trabajo sino para involucrar a la comunidad, para que la comunidad se sienta parte de también que es un proceso y ya ellos nos han ofrecido, van a hacer las charlas para disposición de los desechos, charlas más sobre también el tema de cómo involucrarse e integrarse al patrimonio y va en esa dirección. Ahora, tal vez como usted lo dice, puede que nosotros esperáramos iniciativas desde arriba, sin embargo, quiero pensar que el país es tan grande que debe haber muchos proyectos y ahorita tenemos la oportunidad que se han fijado en la comunidad que rodea el patrimonio de Panamá a la vieja al sitio arqueológico y podemos darle el empuje de ambas vías, de patronato, las instituciones y la comunidad que vamos a estar ahí siempre para cuidarlos. Rodi, me llama la atención el proyecto en sí, le podemos explicar a las personas que nos ven a esta hora en qué consiste el mismo, por ejemplo, yo pude ver en su plataforma, en su página y las imágenes que demostró cuál era la idea, pero cómo le explicamos de manera más fácil a las personas qué es lo que se quiere hacer. Claro, hoy tenemos un espacio en la vía cincuentenario entre el centro de visitantes donde está la estatua Morelos hasta el lado del puente del Rey y ahí tenemos el conjunto monumental. Lo que proponemos es que se pueda caminar desde la parte donde está el pueblo por llamarle de esa forma toda la vereda hacerla turística, iluminarla, pintar los muros, colocar áreas de sombra para que las personas puedan sentarse a comer, disfrutar de la gastronomía. Adicional, desde allí va a haber guías que van a poder orientar a las personas con toda seguridad para que visiten puntos que hay ya estratégicos que hacen artesanías, otro tipo de elementos que puedes encontrar en la comunidad. Por ejemplo, pocas personas saben que en Calle Quinta de Panamá Viejo hay un lugar que se dedica a hacer tablas de surf y esto es algo que tal vez a algunas personas los turistas les va a interesar ver el proceso, cómo se hace y así tenemos más artesanos, se sigue haciendo polleras, se siguen haciendo tembleques, como decía, tenemos una influencia también de la península de Azuero y allí poco a poco podemos destacar que se genera allí en el pueblo para que también sea el atractivo que el turista se acerque, ve el patrimonio y recorre la comunidad. Más adelante eventualmente hacer ferias, un anfiteatro o una especie de anfiteatro en la parte del Puente del Rey detrás del Colegio Pilpatrick hay un espacio de más o menos 2000 metros cuadrados que se puede aprovechar. Hoy está bastante bien mantenido el terreno y si le pudiéramos colocar estos espacios para las expresiones artísticas y culturales de la zona va a servir para rescatar esa idiosincrasia que tenemos aquí en la ciudad y podemos atraer turistas tanto local como extranjero. Sí, por ejemplo Roddy el otro día casualmente aquí en 5 a las 5 creo que Leonardo Melissa y Luchín deben recordar que hablábamos no sé por qué conversamos a hablar algo de comida y todos coincidimos en un restaurante que está ahí frente a la estatua Morelos creo que creo que tiene más de 20 años ese restaurante que vende pollo y se hace una fila enorme ¿qué le ponen al pollo Roddy? no sé pero eso a partir del mediodía tarde se forman unas filas impresionantes pero lo que usted menciona sí, ahí hay un lugar donde se hace tabla de sol pero no solamente eso creo que incluso ahí decía Leonardo hace un rato mencionaba San Francisco hay casas en San Francisco que pues en algún momento de su vida tuvieron que se encontraron en medio de de modificaciones o restauraciones que estaban haciéndole las casas se encontraron con que habían tumbas habían y encontraran huesos no de personas recientes sino personas de la época colonial todo eso me parece súper interesante para un turista que pase por nuestra tierra ¿no? Correcto y tenemos una gastronomía diversa también de extranjeros y la comida aníquita pues se consume bastante para eso tenemos una colonia importante y es muy conocido hay otros por ejemplo la Mario se ha escuchado que le dicen también el cuarecuara y las personas paran allí a diario a comer un patacón con un pollito y la fritura que se hacen ahí hay otros restaurantes que se conocen también por su marisco a la vez tiene una gastronomía diversa y que puede ser muy muy aprovechada qué bueno Roddy haber escuchado sobre este proyecto ¿dónde podemos encontrar más información para poder conocer sobre este proyecto? Te desconectaron los audífonos sí 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 pero sí es súper es súper valioso esta iniciativa de de Roddy para incrementar la cultura y también el turismo que va a traer mucho turismo a la a este área de Panamá Viejo que es muy importante conocerlo porque es nuestro nuestro inicio como como país no y que Melissa cuando uno bueno Leonardo y yo una época estuvimos por ahí en dos ocasiones Leonardo y siempre recuerdas que había turistas a cualquier hora hay turistas porque obviamente le dan el recorrido al patrimonio al patrimonio monumentos de Panamá la Vieja y pues aprovechar eso para que también fúen parte de esa experiencia de conocer más allá de Panamá la Vieja así es te preguntaba Roddy dónde podemos encontrar más información para conocer más sobre este proyecto de hecho de este momento que estamos levantando toda la información con el Ministerio de Cultura pues no hay una publicación en sí lo que hemos compartido en redes pero vamos a empezar el proceso de incorporar a la comunidad porque la idea aquí es que la comunidad sea parte de lo que se va a construir por ejemplo ellos me dicen en mi cultura vamos a convocar artistas vamos a convocar personas para que orienten pero la idea es que la misma comunidad decida oye qué queremos pintar en los muros cómo queremos expresarnos a través de esto y incluso pueden formar parte del proceso de pintura que los niños tanto las personas que quieran participar sepan o dejen una huella en esos muros que va a ser algo icónico queremos que sea algo icónico de la región pero como dice uno tiene que ser que nace de la comunidad para que también se conserve para que digamos no haya resistencia es un proceso que tenemos que ir de la mano con la comunidad entonces vamos a hacer organizaciones de consultas grupos de trabajo para que tanto en la parte de arte en la parte de gastronomía todos se vayan poniendo de acuerdo y se le dé la orientación cómo le pueden sacar el mejor beneficio a estar cerca del patrimonio Rodi muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en 5 horas y comentarnos sobre este proyecto gracias Rodi gracias a ustedes por el espacio que estén muy bien igual nos vemos gracias a todos 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 gracias a todos